¡Hola! ¡Hola! ¿Está bien? ¡Hola! Sí, a los unos primos de la Tocalaida, un año que se llama cuando uno mía... ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué tal a la mañana?! ¡Esta es una tarde! ¡Déjame! Eh... ¿No es un día? ¡Bien! Ya lo pondré. ¡Casi me les traigo! ¡Ya lo pongo! 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 ¡Ya lo pongo!